Pregunta rápida, ¿qué diferencia hay entre ser víctima y ser victimista? Bien, pausa el vídeo, deja tu opinión en la caja de comentarios y veamos si coincidimos o no. La víctima se distingue por un daño o un sufrimiento externo, del que la víctima carece de control, ya sea accidente, ataque, daño, perjuicio, engaño o lo que sea. Eres víctima en el momento que sufres ese percance. Nadie quiere ser víctima, es un rol que todo el mundo quiere evitar, pero si lo tenemos, buscamos deshacernos de él y seguir viviendo nuestras vidas, adaptándonos a las graves o leves consecuencias de ese trámite, siempre de forma responsable. Pero es un rol necesario de cara a la sociedad, para saber identificar el dolor ajeno y asistir en el momento. Y al otro lado tenemos el victimismo, que es una actitud marcada por la queja. Que ojo, que la queja per se es legítima. La clave está en la naturaleza de la queja, que se vuelve sistemática en la forma de ser del sujeto, y acompañada de autocompasión, pasividad y agresividad, la persona victimista convierte la queja en su estandarte. Y al igual que con la víctima, el victimista siempre identifica el origen de sus males en algo externo, en algo que no puede controlar. Cuanto más externo o abstracto, mucho mejor. Entrará en un bucle de queja constante, con el fin de llamar la atención a su alrededor, o de mandar un trato de protección, o de evadir constantemente un problema, anulándose a sí mismo en el proceso. Con la chica con la que estoy ahora, te diría que demasiado bien. Y no me fío, nada. Cuando todo está perfecto, luego viene la hostia, siempre. Para entenderlo, a una escala más reducida, es como cuando el jugador de fútbol se tira gritando al césped, simulando tener más dolor que realmente tiene. Realmente está fingiendo, y con ello gana tiempo, gana atención, y por supuesto, hace espectáculo. Y por otra parte, también me recuerda mucho al spot nuevo de Matutano, donde el protagonista aprovecha las manchas de los dedos para evitar todas las situaciones de responsabilidad. Pues más o menos así es la actitud victimista. Vaya, y sin darme cuenta, os acabo de dar una pista fundamental para entender perfectamente el tema del victimismo, pero no lo voy a mencionar aquí, lo vamos a mencionar más adelante. ¿Te has dado cuenta? Sí. El victimismo es algo que se aprende, sobre todo a través de una situación en la que nos sintamos muy vulnerables, o que sintamos que no tenemos el control. Si vemos que, comportándonos de esta forma autocompasiva, recibimos atención o compasión por parte de otros, para agarrar redundancia, seguramente volvamos a repetirlo. También puede que creamos que tenemos cierto derecho a esto, y la actitud victimista se dé porque sintamos que se nos está negando cierto derecho. O también podemos observar a terceras personas con esta actitud, y ver que de alguna manera les dan legitimidad y justifican sus actos. Por lo tanto, también adoptamos nosotros esa actitud. En realidad, es útil socialmente hablando el expresar las emociones. La expresión de dolor y sufrimiento, así como otras emociones básicas como la tristeza, atraen la atención y la empatía de otros miembros del grupo. Y la reacción es tal, que igualmente somos capaces de reaccionar de forma emotiva ante historias ajenas con gran carga emocional. Y puede despertar en nosotros esa misma empatía y emotividad. Y es justo ahí donde surgen los incentivos del victimismo, que se ampara muchas veces en la romantización social del sufrimiento y de la víctima, mezclando sufrimiento, moralidad e instrumentalización de la culpa, en una mezcla muy perversa. Hace poco, uno de mis patreons me pasó este divertido vídeo donde se hablaba de forma satírica de las ventajas de ser un extremista. Y siguiendo esta línea, vamos a mencionar las ventajas de ser un victimista. Ventaja número 1. Ganas credibilidad. Los berrinches infantiles son molestos, pero efectivos. Llaman la atención y somete a los padres al desbordamiento emocional del niño. A no ser que sepas tratarlos, toda la prioridad se reduce a sufocar el berrinche. La actitud de la víctima es igual. Si crees que eres víctima de algo, grítalo muy fuerte y déjalo muy claro. Y la gente no tendrá más remedio que creerte. Hemos llegado a un punto en que sufrimiento equivale a expresividad. Todo sufrimiento debe de ser valorado según lo que exprese la persona. Sufre más y es más creíble el que expresa su sufrimiento con más intensidad y vehemencia. Este voto de credibilidad es contraproducente, puesto que anula la imaginación y la empatía al no tener en cuenta el contexto de la propia persona. De esta manera también es más fácil ver la posibilidad de llamar la atención exagerando la expresión de sufrimiento por cosas banales. Me llamo un amigo y me empieza a contar sus movidas. Me has preguntado qué tal estoy yo. Porque a lo mejor soy yo el que está peor. Además, en la actitud victimista existe una obligación impuesta para los demás, por supuesto, de asumir tu dolor. Puesto que no eres víctima tanto por lo que te haya afectado, sino que eres más víctima por tu autopercepción. Y los demás deben aceptarlo bajo chantaje de parecer unos insensibles o carecer de empatía. Bajo esta percepción, todo el mundo puede ser víctima. Incluso los poderosos se apresuran a dibujarse como víctimas para legitimizar su autoridad moral. Estas ventajas traen consigo dos consecuencias. La primera, y al igual que quien simula una enfermedad termina enfermo, puesto que la vida de enfermo no está hecha para la gente sana, el que insiste en sufrir, al final termina sufriendo. En segundo lugar, esto anima a una deshonestidad emocional desmedida, donde cualquier cosa vale para ganarse la atención, compasión y admiración de los demás. Conoces a Wilko Mirski, el escritor de la obra Fragment, donde recopila las memorias fragmentadas de sus vivencias infantiles en los guetos de Polonia en los años 40, y su posterior traslado a los campos de trabajo alemán, donde fue víctima de numerosos experimentos. El libro triunfó en su momento y fue una historia conmovedora, y dichas vivencias fueron reconocidas además por Laura Grabowski, otra superviviente de aquellos campos, que dijo haber reconocido a Wilko Mirski en su niñez, a ser ella misma también víctima de estos experimentos. Y con el paso de los años, en un evento organizado en California, Wilko Mirski se reunió al final con Grabowski, ante una audiencia conformada principalmente por supervivientes de esta época. Esta es otra historia que conmovería Spielberg, como también nos conmueven a nosotros porque también nos encanta este tipo de historias, aunque en realidad este cuento tiene un pequeño truco. El nombre real de nuestro querido amigo Wilko Mirski era Bruno Grosgiem, y aunque no tuvo una infancia feliz, por así decirlo, porque pasó casi toda su infancia en un orfanato y después fue adoptado por una familia bien, aunque distante, ni por asomo estuvo cerca de los enguetos polacos, y mucho menos cerca de un campo alemán. Y si esto ha sonado raro, esperad a saber la historia de su compañera Grabowski, que no se queda atrás. Anteriormente se llamaba Lauren Stratford, nacida además en Estados Unidos. Nunca estuvo cerca de ningún tipo de campo alemán tampoco. De más joven escribió el libro Las Catacumbas de Satán, donde hablaba de las prácticas abusivas que recibió de niña dentro de una organización adoradora del diablo. Sin embargo, más adelante se cambió el nombre a Laura Grabowski, afirmando esta vez que de niña fue víctima del doctor Mengele, y además consiguiendo sacarle dinero a varias organizaciones benéficas. Es un caso que ni por extremo seguramente conocíais, pero bueno, es un ejemplo muy extremo de cómo se puede sacar provecho de un papel de víctima extendido del tiempo, sabiendo que la sociedad además estará de tu parte. Y es que algunas personas llegan un momento que no tienen otra forma de expresarse que no sean esgrimiendo un papel de víctima que lleva tanto a elaborar que después es difícil de abandonar. Ventaja número 2. Serás exclusivo. Pertenecerás a un grupo muy selecto. La gente fuera de este grupo no son víctimas, por lo que no sufren, no comprenden y no merecen siquiera empatía. Por cierto, ¿sabes otra forma de ser exclusivo? Pues suscríbete al canal y dale al botón de la campanita para que YouTube te notifique exclusivamente cuando subo nuevo contenido. Y esto es paradójico porque psicológicamente es imposible sentir compasión por todo el mundo. Al exigir compasión a todos, terminas por no sentir compasión por nadie. Tengamos en cuenta esta cita del Tito Stalin. Una muerte es una tragedia. Un millón de muertes es estadística. De hecho, hay un recurso muy usado en la narrativa para expresar un sufrimiento mayor al espectador. No centra la narración en un colectivo, sino que cuenta una historia particular. Por eso, sentimos más drama humano en el pianista, siguiendo la historia de Spiderman. O incluso, en Titanic, seguimos la trágica historia de amor de Rose y Jack, en vez de centrarnos en el conjunto de pasajeros del barco. La empatía en estos casos es más profunda, porque surge de la identificación con estos personajes por haberlos acompañado en toda su historia. Por lo que agruparse en un grupo exclusivo de víctimas parece no ser especialmente útil para generar empatía, aunque la actitud victimista implica exigirla como derecho. La consecuencia de esto es el vacío del significado del concepto de empatía y su posterior destrucción. En estos grupos no importa la empatía como tal, sino la sumisión a sus exigencias. Ventaje número 3. No tienes culpa de nada. La culpa siempre es de otros. Ciertas perspectivas afirman que todos tus actos son empujados por tus circunstancias. La víctima carece de toda responsabilidad ante sus actos. Es solo una marioneta de sus circunstancias, las cuales no puede controlar, por lo que no puede defenderse ante ellas. La actitud victimista bien se aprovecha de estas perspectivas tan radicalmente ambientalistas, puesto que puede culpar siempre a su chivo expiatorio externo, ya sea este, pues, el capitalismo, el feminismo, el patriarcado, el Estado o tu madre. Esta es una razón más para negar la compasión ajena, puesto que el resto del mundo no merece dicha compasión de tu parte, pues nunca te trató así. Sin embargo, aceptar esta perspectiva de la vida y del mundo, por supuesto, también tiene su consecuencia, puesto que te quedas cerca de anular tu propia voluntad, puesto que le otorgas un poder especial a aquel que se erija como tu protector. ¡Eso es! ¡Chúpeme el veneno! ¡Oiga, un momento! Que además es uno de los anhelos de toda persona victimista, encontrar una figura protectora que le defienda del mundo. Por lo que la persona con actitud victimista termina vendiendo su voluntad a esta figura protectora. Pero seamos claros, todo sufrimiento requiere responsabilidad por nuestra parte para superarlo. Y justamente, esta concepción de la responsabilidad nos acepta desde una posición victimista. Porque implicaría aceptar algunas incompetencias o inseguridades. Y la actitud victimista es una tapadera perfecta para todo esto. Esquivas la culpa sobre ti mismo para proyectarla sobre los demás. Sí, es muy fácil echarnos la culpa, pero es mucho más fácil culpar a Apu. Él es el que nos hace quedar mal. Y aquí es donde está el error. No se trata de culpa, sino de responsabilidad. Que son dos cosas muy diferentes. Si no sabes la diferencia, aquí tienes un vídeo donde se explica perfectamente. ¿Por qué me llama mi padre si no me llama nunca? Esto es algo malo, tío. Perdona, eh. Y ventaja número 4. Siempre tendrás la verdad de tu parte, puesto que gozas de superioridad moral por ser víctima. El culto romántico al sufrimiento eleva a la víctima a una posición de superioridad moral. La convierte en un nuevo mártir, en casi un héroe. Al punto que la persona que no sufre se le ve casi como carente de carácter, de imaginación, incluso de sentimientos. Aquí, el error del que se parte, y del cual la actitud victimista se aprovecha, es de considerar que la víctima es un referente moral solo por el hecho de sufrir. Y llevarle la contraria es una forma de expandir este sufrimiento. O incluso, se desprestigia la opinión ajena por asumir que como tú no eres víctima, no conoces las consecuencias de dicho sufrimiento. Y sí, es cierto que existen autoridades morales legítimas, basadas en el sufrimiento personal. Pero esta autoridad no la otorga el sufrimiento, sino lo que haces con ese sufrimiento. Por ejemplo, en 2013 se presentó al Dakar un nuevo equipo, Race to Recovery. Un equipo formado por militares veteranos, damnificados en su servicio. Estos militares aplicaban a todo, desde la mecánica hasta la conducción. Sabía que no son rivales para otros profesionales, pero su objetivo no era tanto ganar, como compartir un proyecto que les dé sentido más allá de su invalidez. Y al igual que esta historia, podemos encontrar decenas parecidas. Y solo en el mundo del deporte. Si estas personas dan una charla sobre sus proyectos, tú no quieres escucharles, porque quieres aprender cómo sufrir. Lo que quieres es saber es cómo ellos han hecho frente a su propio sufrimiento. Y aunque sea de forma fantasiosa, es una actitud que normalmente todo el mundo suele valorar bastante en la sociedad. Aunque la persona con actitud victimista no es algo que le interese alcanzar, porque perdería todos los privilegios que tiene por su victimismo. Es que no levanto cabeza. Todo me vas a mentir. Y entendamos esto. Siempre van a existir personas victimistas. Nosotros mismos podemos adoptar una actitud victimista en algún momento. Es algo normal. Y forma parte de asumir las cosas. Pero una cosa es que exista el victimismo como tal, que no va a desaparecer, siempre va a estar ahí. Y otra cosa es legitimarlo. En algún momento de nuestra vida, vamos a ser víctimas. Es inevitable como Zanos. Pero, como describíamos justamente al principio del vídeo, nadie quiere ser víctima. Es un rol que todo el mundo quiere evitar. Pero si lo tenemos, buscamos deshacernos de él y seguir viviendo nuestras vidas, adaptándonos a las graves o leves consecuencias de ese trámite. Siempre de forma responsable. Y por otra parte, también me recuerda mucho al spot nuevo de Matutano, donde el protagonista aprovecha las manchas de los dedos para evitar todas las situaciones de responsabilidad. Pues más o menos así es la actitud victimista. Es fundamental aceptar que, ante nuestro sufrimiento, tenemos responsabilidad. A veces no podemos decidir que nos pasen ciertas cosas, pero podemos decidir qué hacer con ellas. Entonces, ¿es legítimo quejarse ante el sufrimiento? Por supuesto que sí. ¿Es necesario pedir ayuda? Por supuesto que también. ¿Está mal el querer superar cuanto antes este suceso y seguir adelante con tu vida? En absoluto. Pero el victimismo quiere evitar todo esto, porque elimina su propio sentido de existencia. La actitud victimista desea ser dependiente, porque tiene muchas más ventajas a corto plazo. Pero si hemos dicho que el victimismo se aprende, ¿se puede desaprender? ¿Cómo? Pues bueno, esto lo dejamos para una segunda parte de este vídeo, que seguramente llegará muy pronto. Gracias por vuestra atención, y nos veremos en el siguiente tema. Gracias. Gracias.